Hola, soy Marco Santana, tengo 32 años y soy testigo de EOA. En el 2010 me diagnosticaron un aneurisma disecante de aorta y como me negaba a recibir transfusiones de sangre por mi firme postura basada en la Biblia, no encontraba a nadie que me operara. Y teniendo presente las alternativas existentes para tratar mi problema, seguí buscando. Hasta que encontré al Dr. Ruira y su equipo, que ellos sí fueron capaces. En 2013 me operaron, hicieron un excelente trabajo, sustituyendo mi aorta enferma por un tubo sintético y así resolvieron mi problema. Estoy profundamente agradecido con él y con su equipo. Quisiera darle las gracias de mi parte y de parte de toda mi familia por respetar mi postura personal, por su confianza, su amabilidad y su profesionalidad.